Hola, ¿qué tal? ¿Sabías que hay una perspectiva única para atraer la riqueza, cambiando la dinámica de perseguir el dinero? Tú sabes que en este canal me gusta que pienses diferente, que salgas del status quo y pienses fuera de la caja. Acompáñame mientras exploramos algo que me ha costado años aprender y que he recopilado tras décadas de aprendizajes de parte del gran maestro Jesús y cómo, bajo sus enseñanzas y las leyes universales, podemos empezar a atraer el dinero de manera más auténtica y efectiva. Quédate, porque esto va a cambiar la perspectiva de la riqueza que siempre has tenido. Te mostraré prácticas, pensamientos y versículos que por años me ayudaron a obtener la riqueza que muchos desean y haber conseguido mi libertad financiera y ser dueño de mi propio tiempo. Ahora, muchos de nosotros tenemos la idea de que para tener dinero debemos contar con un buen empleo o un negocio exitoso, además de poseer dones especiales. Esto es lo que dice la lógica y lo que la sociedad nos ha inculcado por siglos. Sin embargo, es hora de que cambies esa estrategia. Jesús dijo, Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Esto lo vemos en Mateo 6.21. Pero, ¿qué significa y qué tiene que ver con la libertad financiera o la riqueza? Aquí aplica la ley de la compensación. La compensación es la ley de causa y efecto aplicada a las bendiciones y la abundancia que se nos proporciona, en otras palabras, donde esté tu corazón. Los efectos visibles de nuestras acciones nos son dados en forma de regalos, dinero, herencias, amistades y bendiciones en general. El bien que hacemos, eventualmente, vuelve a nosotros en diferentes formas, igualando la misma energía. Si quieres aumentar tu compensación, debes aumentar el valor de tu contribución. Haz más de lo que se te ha pedido y serás abundantemente compensado. Si nos enfocamos solo y exclusivamente en obtener dinero, generamos una vibración de escasez y necesidad. En cambio, al enfocarnos en la abundancia de nuestros talentos, de lo que amamos hacer y en los tesoros de nuestro ser, atraemos experiencias y personas que vibrarán en la misma sintonía. Por ejemplo, y es que siempre me pongo yo de ejemplo porque soy el único que me conozco. Cuando comencé mi canal de YouTube, lo fui convirtiendo poco a poco en un tesoro para mí. Este canal es un medio por el cual puedo ser yo y me muestro tal y como soy. En el transcurso de los años, comencé a conocer gente de todo el mundo y he llegado a generar relaciones extraordinarias con personas que jamás creí conocer en mi vida. Todo, y ojo con lo que voy a decir acá, por poner mi corazón en el tesoro de mi talento que se transmite por medio de esta plataforma y que es un medio para informar y querer que los demás estén mejor. Hoy, ese tesoro al que le he puesto corazón y empeño es el que me da la libertad de ser financieramente libre y viviendo la vida que siempre quise. Así que vamos con las tres claves para que tú puedas convertir ese tesoro que ya posees y que al ponerle corazón se convierta en la riqueza que tanto anhelas. La primera clave es la vibración. Las vibraciones son la esencia misma del universo, un lenguaje universal que conecta lo visible con lo invisible, la mente con el cuerpo y la materia. Jesús lo dijo, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En Mateo 7.7 Nuestros pensamientos, sentimientos y acciones emiten vibraciones que resuenan con aquello que posee una frecuencia similar. Y aquí viene una pregunta muy común. ¿Por qué entonces a los malos les va bien? Porque las energías no conocen de moral. Las acciones que se hacen con un sentir se regresan, sí. Pero con la gente mala pasa algo muy curioso. Mira, cuando yo quiero hacerle daño a alguien, me deleito en pensar lo malo que le puede ir a esa persona. Me emociona positivamente que a esa otra persona le vaya mal. Y cuando hago que esa persona fracase, me lleno de alegría y entusiasmo. Hasta aquí estamos aplicando la ley de la correspondencia. A como es arriba, a esa abajo, a como es adentro, a esa afuera. Soy feliz, aunque sea haciendo daño. Pero, y aquí es donde tenemos que andar con pies de plomo, hay una ley de la que no podemos escapar. Y esa es la ley que ya mencionamos de causa y efecto. Esta ley, también conocida como la ley del karma en muchos sitios, quiere decir que toda causa tiene su efecto. Por tanto, todas nuestras acciones tendrán unas consecuencias o efectos que se nos devolverán, y ojo con lo que voy a decir, con las mismas energías reales con las que lo hicimos. Aunque no sea a corto plazo, y no lo veamos en este instante, al final acabará ocurriendo. ¿Y a qué me refiero con energías reales? Cuando hago el mal, y lo disfruto, a quien estoy alimentando es al ego, no a mi verdadero ser. Estamos por un breve instante engañando a la ley universal de la correspondencia con una emoción falsa, por decirlo así. Pero esa acción no es sostenible en el tiempo, porque mi verdadero ser y el universo mismo saben que la energía real de esa acción es negativa o dañina. Y es aquí donde se hace necesaria la intervención de los equilibrios universales que la ley de causa y efecto van a generar. Yo te robo para tener dinero, y tarde o temprano me roban a mí también. Lo que nos hace parecer que a los malos les va bien, es que sostienen ese engaño emocional y vibracional por mucho tiempo. Pero es un engaño sostenido por el ego. Y créeme que ese cabrón tiene los brazos muy débiles, y llegará el momento donde no aguantará tanto peso. La segunda clave es ofrecer para recibir. Este principio, conocido en la tradición judía como sedaká, es la práctica de dar a los demás sin esperar nada a cambio. Jesús también enseñó, dad y se os dará, medida buena, apretada, remesida, y rebosando darán en vuestro regazo. Ofrecer sin esperar nada a cambio, generar un flujo de energía positiva y reciprocidad que permite que la abundancia llegue a tu vida. Y créeme, no hace falta que des con la idea de querer recibir. De hecho, esto es un error que muchos cometen, y ese pensamiento puede afectar la esencia de la vibración misma del acto. Esto es una ley, y como tal, funciona, sí o sí. Tú solo da con alegría, con esa alegría de que estás haciendo a alguien más feliz. Y otra cosa muy importante, no se trata solo de ofrecer dinero o bienes materiales. Ofrecer también puede significar prestar un oído atento a alguien, regalar una sonrisa o incluso un abrazo. Jesús, el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Incluso, con nuestros pensamientos, podemos ofrecer cosas positivas a los demás. Lo que crea ese ambiente de abundancia y prosperidad. Y por último, la tercera clave, que de hecho es la reina de toda la abundancia que puedas atraer a tu existencia. La gratitud. La gratitud no solo transforma tu mentalidad y aumenta tu felicidad, sino que también es fundamental para atraer el éxito financiero. Jesús nos recordó la importancia de la gratitud cuando dio gracias antes de alimentar a más de 5,000 personas, o cuando dio gracias antes de resucitar a Lázaro. Cuando agradecemos, no solo por lo que ya tenemos, incluso por lo que aún no tenemos, estamos abriendo las puertas para traer más abundancia a nuestra vida. Es un bucle muy poderoso y del cual casi nadie se aprovecha por, obviamente, seguir las limitaciones y darle más poder a los obstáculos de la tercera dimensión. Jesús también dijo, al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Recuerda que tus pensamientos y emociones crean tu realidad. Manda al carajo a esas personas que te limitan, que te hacen a un lado, que no te valoran. Esos son solo que están ahí buscando reflejar el fracaso de sus propias vidas con esa actitud. Y finalmente, identifica tus talentos y pasiones. Pregúntate, ¿qué disfruto hacer y cómo puedo usar esto para satisfacer una necesidad de los demás? Al hacerlo, resolverás tus propias necesidades y, créeme, atraerás mucha prosperidad. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje hacia la abundancia. Si te ha gustado este video, déjame un comentario por acá. Y, obviamente, déjame saber qué haces tú para ser tan exitoso y exitosa. Y recuerda, la abundancia comienza con un cambio de mentalidad. Hasta la próxima. ¡Gracias!